Hace tiempo que se fueron, pero en mi nunca se han ido Hace tiempo que me faltan, pero en mi vida no faltan Fueron mis dulces almas buenas, me dieron paz y vida llena Lo hicieron todo por mi, y aun a pesar del tiempo, siguen en mi Me enseñaron cuando niño, me ayudaron cuando adulto Respetaron todas mis decisiones, y comprendieron siempre mis convicciones No les di nietos, pero ellos los tuvieron Los amaron como suyos, porque yo se los di Adoraron a mi esposa, que ya perdí Y me amaron como de nadie sentí Ellos me dieron la vida, ellos me alzaron del suelo Hoy, los recuerdo y los quiero, y me miran desde el cielo Me enseñaron cuando niño, me ayudaron cuando adulto Respetaron todas mis decisiones, y comprendieron siempre mis convicciones Fueron mis dulces almas buenas Me dieron paz y vida llena, me dieron paz y vida llena Lo hicieron todo por mi, y aun a pesar del tiempo, siguen en mi Me enseñaron cuando niño, me ayudaron cuando adulto Respetaron todas mis decisiones, y comprendieron siempre mis convicciones No les di nietos, pero ellos los tuvieron Los amaron como suyos, porque yo se los di Adoraron a mi esposa, que ya perdí Y me amaron como de nadie sentí Ellos me dieron la vida, ellos me alzaron del suelo Hoy, los recuerdo y los quiero, y me miran desde el cielo Me enseñaron cuando niño, me ayudaron cuando adulto Respetaron todas mis decisiones, y comprendieron siempre mis convicciones Mi padre era José, mi madre era Consuelo Los dos se fueron un día, y aun me dura su duelo Las dos se fueron un día, y aun a pesar de los que puedan hacer Los se fueron un día, y aun a Josh En las dos, el día de los que van a tomar Sonido de la mano, si se vuelven cuando hijo Mono japonés es un día, voy a decir El escuelo a mi esposa, que le pido